La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, SEVISO, abre nuevamente la Convocatoria a Bienestar Inclusivo 2024, esfuerzo que busca fomentar, apoyar e impulsar proyectos y actividades creadas por y para la comunidad LGBTTTI en busca de que Hidalgo sea más justo e igualitario. La convocatoria está dirigida a personas o colectivos que presenten proyectos que atiendan los derechos humanos, la salud o el desarrollo económico de las personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica en Hidalgo. Por ello, como parte de la Estrategia de un Gobierno para Todas, Todos y Todes, se relanza esta estrategia que entregará apoyos económicos de hasta 20 mil pesos por persona o colectivo, mismo que pueden estar integrados de dos a diez personas. Las bases pueden consultarse en la página oficial sevizoidalgo.gov.mx, diagonal programas o en las redes sociales de la dependencia. La inscripción se llevará a cabo a partir del 21 y hasta el 25 de octubre, a fin de esperar a que los interesados integren sus expedientes. Las categorías para participar son promoción de derechos, dirigida a proyectos que eduquen y sensibilicen sobre los derechos de la comunidad LGBTTTI, combatiendo la discriminación y promoviendo la igualdad. Salud, para iniciativas que promuevan o cuiden este aspecto específico en la comunidad, incluyendo salud mental y sexual. De la misma forma, las personas interesadas pueden participar en el rubro emprendimientos económicos si generan oportunidades para personas LGBTTTI y promuevan la inclusión laboral.